mi gente que lo que ustedes saben que las redes sociales han estado on fire aquí en república dominicana por una controversia que hay con santiago matías y fonzo rodríguez un cineasta dominicano político actor guionista productor ese hombre de touching y para completar es consul actualmente en la ciudad de los ángeles en eeuu hay una controversia señores y es sobre la ley de cine hacen días santiago matías arremetió contra la ley de cine en el país por por las cosas que están pasando lo que está aconteciendo santiago matías dice señores que eso es una búsqueda y que mucha gente se está haciendo de dinero con esta ley y que otras personas no eran aquí parte de lo que dijo inicialmente santiago matías de saber la que el lío se fue más para allá deje cine que es que tiene que velar por el cine dominicano tiene que sentarse hay un atraco a mano armada con eso dije que una película se gaste 70 millones de pesos y se recuperen 10 mil pesos es una vergüenza yo sé que hay un grupito ahí diga no deja entrar a nadie doctor natra abusan de los directores han abusado de los actores ustedes creen que después de esto la vaina se quedó ahí no se quedó ahí alfonso rodríguez le respondió a santiago matías y le dijo bruto le dijo que no lee que no tiene las neuronas suficiente como para conocer a un director famoso hay de hollywood y le dijo pila de vaina que que está de más que yo se lo diga miren ustedes lo que le dio bueno la verdad que tengo que decir algo porque se llama de un infarto pero es una pena que hoy en día uno ni siquiera pueda ya tocar un tema serio en las redes porque se le acusa a uno de andar buscando sonido y de meterse en lo que no le importa me mandaron un vídeo del señor santiago matías diciendo que el cine dominicano es una mafia y que hay dos o tres personas que se están haciendo millonarios con el dinero del pueblo y una serie de vulgaridades expresiones tan plebes y tan ordinarias y tan horribles amigo matías se me decirle lo siguiente el cine y la industria de cine dominicana le deja de beneficio en dinero todos los años a nuestro país cerca de 4 o 5 mil millones de pesos en la ley de cine está hecha para que haya toda una industria y que vengan películas de fuera y que cuando lleguen las películas de fuera tengamos maquinaria para darle soporte pero no tiene nada que ver que una película cueste 20 pesos solamente venda 3 en la taquilla porque lo que importa es la sumatoria global final por año a ver si usted puede dentro de su plebería su vulgaridad entender solamente la película de sandra bullock pagó en itevis a nuestro país en itevis a nuestro país cerca de 2.500 millones de pesos ese año fue también jennifer loper mark walbert jody foster david center probablemente usted no sabe quién es david center pero tiene capacidad para saber eso sume nada más solamente los itevis que se pagaron en ese país y si pudiéramos cuantificar la promoción internacional que le dan esas películas y todo eso depende del cine dominicano que está preparado para recibir esas producciones aquí nadie se está haciendo millonario aquí nadie está haciendo mafia aquí lo que hay son 40 mil personas que viven del cine dominicano y tenga mucho cuidado cuando usted se refiera al cine dominicano porque vemos gente que lo defendemos en cualquier escenario alfonso rodríguez como ya ustedes escucharon aquí en este fragmento del vídeo porque un poquito largo el vídeo que le hizo entonces como que por eso lo recorte ahí en varias varios puntos como que exagero un poco exagero un poco y como que se contradicen algunas cosas yo no estudié la ley de si no he estudiado la ley de cine no la conozco con solamente lo que he escuchado y lo que leído por arribita pero no sé de esa ley a profundidad lo que si él dice aquí señores que como que las películas que como que la industria de nosotros el cine dominicano deja dinero pero es como por por las películas que vienen de fuera entonces como que no tiene no me hace sentido este show es por esta tabla que publicaron ahí que publicaron supuestamente la ley de cine que la se filtró ahí sobre algunas películas que se les invirtieron millones de pesos y que si comparamos la inversión con lo que las películas vendieron en taquilla fueron chilata fueron nada lo que hubo fue pérdida entonces alfonso rodríguez que es productor y donde santiago matías alega que por eso lo está defendiendo porque él tiene él ha tenido una búsqueda bien grande él está defendiendo alfonso está defendiendo lo de el cine a pesar de que está siendo cónsul en los ángeles en los ángeles california ahora ustedes creen que el lío se paró ahí que con que lo que santiago matías dijo al inicio luego lo que le respondió alfonso rodríguez no señores santiago matías el día de ayer y son live donde le dijo hijo de su maldita alfonso rodríguez miren aquí parte de lo que santiago matías dijo espero que no me lo que el vídeo no me lo porque que santiago matías tiene copyright él no quiere que uno que uno tenga vida tampoco porque manito quite esa vaina ya tú subiste el contenido el dueño y uno quiere dar una opinión un comentario quita su copyright para que uno pueda buscársela y y crece un chino aquí también y ganase algo bueno miren hay parte de lo que de la otra contra respuesta que le dio santiago matías alfonso rodríguez porque una película que se invierte 80 millones y haga 27 mil pesos en taquilla pocas personas fueron a verla o sea si tú quieres que tu empresa alguien vea un producto o sepan que tú eres patrocinador un mínimo de personas que se da cuenta de que tú eres parte de esa de esa de esa película cine dominicano recaudó menos de lo invertido durante el 2022 aquí que inicia el bobo cuando yo veo ese escrito en de último minuto yo dije déjame ver qué es lo que está pasando aquí y yo de iluso perdí mi tiempo a este hijo de su maldita que en un momento coño le creímos el discurso en un momento este tipo mano yo 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 en un momento me dejé utilizar totalmente este tigre porque yo le entrevisté él cuando quiso venir con la idea de que de que él quería ser presidente de república dominicana y yo de iluso perdí mi tiempo a este hijo de su maldita perdí mi tiempo entrevistando este tipo de que que él iba a ser presidente iba a arreglar el país adivinen él es él es cónsul en los ángeles con muchos privilegios diplomáticos y ese no ha hecho nada ese no ha hecho nada por este país si él es serio como él siempre dijo que fue serio o que y ético que muestre los logros que él ha hecho desde el consulado de los ángeles al final él no buscaba nada de que que el país se arregle que el país esto que país lo otro mentira del diablo él buscaba sus sus a sus asuntos y sus vainas personales su ganancia personal hermano escuchen este este punchline el cine dominicano no es una industria porque la industria deja dinero hablador del diablo hablador yo dije ahorita vieron donde uno lo va agarrando a esto dije ahorita hoy en cuanto pagó de tevi esa película según ese es hablador de que dos mil millones dice la ley señores que las películas extranjeras producidas en el país no pagarán y tevi ni impuestos sobre la renta usted un hablador dice la ley que las películas extranjeras están exentas de impuestos no pagarán ni y tevi ni impuestos sobre la renta cualquier taza municipal o de otra naturaleza aquí no hay una ley no hay no hay ley para todo porque entonces un grupito sí y el país completo no no es una ley equitativa escuchen esta hay muchos que se quejan que no le ha ido bien porque hay un monopolio y hay un grupito que son los superdotados y lo que están pegados y este pendejo dice que es una ley que sobrevive el más fuerte en todo el mundo está opinando todo el mundo está hablando vi que chedi hizo una publicación también sobre la lectura y ley lo intelectual y diciéndole bruto santiago matías en pocas palabras ya y a todo su equipo el punto es que yo quiero saber qué ustedes opinan sobre esto quién tiene la razón porque otras personas ajenas a la ley de cine aunque sí se han beneficiado están opinando y ellos no hacen un comunicado explicando lo que realmente pasó si hay un show si hay un dilema con la ley de cine si la gente está inconforme si hay si hay confusiones porque ahí se la voy a dar a santiago le voy a dar la razón a santiago matías porque él dice si se distribuyó de tal y de tal manera pues aclárenlo digan que fue esto de tu yeto porque ya vemos gente que pagamos un millón de impuestos no un millón no millones de impuestos que se pagan mucho tipo de impuestos porque de que son millones estamos claro de eso entonces lo que dice que aclaren que pongan a la gente clara que digan que den la cara y que digan la verdad ustedes qué opinan señores qué opinan díganme ahí en los comentarios que ustedes entienden sobre esto que piensan denle like a este vídeo si les gustó y por supuesto suscríbanse al canal suscríbanse ahí que eso no le cuenta nada no le van a cobrar por suscribirse al canal y nos vemos en la próxima y y y y y y y